Algunas mariposas tienen un comportamiento muy agresivo y territorial y pueden llegar a pelear con otras mariposas o incluso con otros pequeños insectos. Por ejemplo, las mariposas emperador tienen unas alas aserradas que usan para golpear a sus rivales y pueden llegar a herirlos gravemente. Estas mariposas también se pelean por fuentes de alimento como savia fermentada, excrementos o carroña.